Che, pigue, cuida, entonces acaso vos sos king o no sos king, cuina Decidle algo al público Yo creo que está disimulando, eh Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1027 Siento que he dicho un poco raro el 1027, ¿no? 1027 Un capítulo que, una vez más, Oda no puede editarlo Siempre necesita hacer algo, siempre tiene que dejarnos alguna pizca de misterio Y a pesar de que en este capítulo realmente no se han abierto grandes misterios Y tampoco se han resuelto grandes misterios Hemos visto pues que bueno, que un poco el combate principal se ha ido desarrollando un poquito más Se ha desarrollado también el segundo combate más importante del arco, actualmente Zoro Contra King, dejándonos una pequeña cosita que nos ha dejado intriga Un detallito tonto de nuestro querido King Obviamente esto da bastante que hablar Así que, antes de enrollarme con la review del 1027 Me encantaría pediros primero de todo que os suscribierais, ¿vale? Ahí abajo tenéis un botón maravilloso, perfecto, precioso Que si pones suscrito me basta con que lo dejes así Y si pones suscribirse, pues show what's up Te invito a que le des a ya a ponerte suscrito Se nota que es lunes y se nota que es por la mañana Estoy atontado perdido Y bueno, Nakamas, no me enrollo más Y empecemos ya con la review del capítulo 1027 Porque tiene sus cositas Lo primero de todo, vemos pues como Nekomamushi Ya ha regresado a su forma normal Curioso que no veamos a Inuarashi Solamente vemos a Nekomamushi Y vemos que dice, pues que bueno, que no sabe Como demonios, de repente volvió a salir la luna Y gracias a ello se pudo convertir en Shulon Y dar el golpe de gracia a nuestro queridísimo Pero espero, pero espero que siga bien Tras ese pequeño detallito para arrancar el capítulo Vemos a Yamato mirando como se ha partido efectivamente el cielo Alucinándolo y viniendo a la cabeza las palabras del cuaderno de bitácoras de Oden Donde el propio Oden explicaba Como cuando Roger y Shiro Hige chocaron las espadas Efectivamente pasó eso mismo Vemos que Yamato pues estará dándole vueltas en plan de Hostia, Luffy está acercándose al nivel de esos dos titanes Vemos un poco la repercusión de ese choque No en el cielo, sino en los pisos inferiores de Onigashima Donde está temblando todo, cayéndose piedras Y todo el mundo sin entender qué está pasando Pues bueno, Nakamas, yo os lo explico Lo que está pasando es que arriba se están peleando dos putos yunkus También vemos una situación pues que bueno Que explica un poco el poder de Yamato, ¿vale? Y es que vemos que ha sido capaz de plantarle un poco de cara a Kaido Como se ha visto en estos dos anteriores capítulos Pero de repente se mira la mano, ve que está ensangrentada Y dice, he conseguido frenar el Rey, me haqué Pero no ha sido suficiente, me ha hecho mucho daño Y mientras está pensando esto Coge Luffy y le llama a Yamato Bueno, de hecho le llama Llamao, no Llamao Dice, Llamao, coge a ese cobarde de ahí Refiriéndose a Momonosuke Y básicamente que le ayude, ¿vale? Que se vaya por ahí Porque Luffy quiere enfrentar solo a Kaido Momo se da por aludido y dice Oye, a ver, que no se puede cambiar la actitud de una persona De un día para otro De hecho, yo esto considero que el Momo está teniendo bastante mérito Porque realmente siempre ha sido un niño muy llorica Muy cobarde Y en cuestión de pocos capítulos Porque hasta hace poco en OneNote seguía siéndolo Ahora de repente ya vemos que es un dragón adulto Vemos que le ha mordido a Kaido Vemos que, coño, que le está echando bastantes huevos Para ser lo que era hace poco O sea, Momo ha tenido muy poco tiempo Una evolución increíble Y estoy seguro de que de aquí al final del arco La va a tener aún más grande La evolución de personaje Kaido se gira y dice A ver, Yamato, Momonosuke ¿A dónde os creéis que vais? Y está ahí a punto de reventar a los dos Yamato con fuerzas de flaqueza Porque recordemos que ya está reventada de por sí Consigue frenar un poco ese ataque así a medias ¿Vale? Encima de Momonosuke O sea, Momo está flipándolo Porque acaba de recibir encima un ataque de Kaido Prácticamente a pesar de que Yamato lo haya frenado Y mientras está frenándolo Luffy, pues bueno A su estilo propio Con las piernas Las estira Enrolla a Kaido Yamato le dice Entiendo, Luffy Quieres hacer esto tú solo, ¿no? Y Luffy con una sonrisa increíble Le dice que efectivamente así es O sea, os dais cuenta De que Luffy ha Kaido dos veces derrotado contra Kaido Sabe que se está enfrentando al tío más fuerte del mundo Que es imposible derrotarle Y a pesar de ello Tercera ronda Le agarra con los pies Y sonríe diciendo que sí Que quiere derrotarle el solito a Kaido O sea, sois conscientes de De un diálogo tan sencillo Todo el trasfondo e importancia que tiene detrás, ¿no? Yamato le explica a Momo Que los dragones no vuelan Sino que ellos se encargan de crear nubes Y van por el cielo a través de esas nubes Agarrándose a ellas Pero que no son capaces de volar Esto es un dato interesante Que hasta ahora Yo creo que no terminábamos de saber del todo ¿Vale? Pues está guay que nos lo confirme Momo, bueno Pues como siempre No puedo, no puedo, no puedo Pero mientras dice que no puede Lo está haciendo Y de repente vemos una imagen Que a mí en lo personal me flipa ¿Vale? O sea, es sencillita Es Onigashima De espaldas flotando Con piedras cayendo Y Momo no su que y Yamato Observando desde un poco de la lejanía La situación, ¿vale? Es una imagen Un panel muy sencillito Pero que a mí me gustó mucho No sé por qué Y vemos que Yamato se fija en algo importante Y es que muchas piedras De lo que es Onigashima Está cayendo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Yamato lo explica No es simplemente que Onigashima Este teniendo una situación De poder tan poderosa Que está cayéndose todo Y destrozándose No es eso Es que el fuego de Kaido Las nubes de fuego de Kaido Que están llevando Onigashima Poco a poco se están debilitando Y eso no es Porque el fuego ese Tenga un tiempo límite Sino porque efectivamente El propio Kaido Está perdiendo poder Nakamas Después de 350 golpes En primera, segunda, tercera Cuarta marcha Clavar por todos los lados Los vainas rojas a Kaido Enfrentarse a Yamato Después de yo qué sé Que aparece ahí Napoleón De repente Y le dice Oye, pues mira Pues un zambombazo para ti Es que ya No le falta nada O sea, le falta solamente Que Hitler le meta Una puta cámara de gas Bueno, pues después de todo eso ¿Vale? Kaido está empezando a flojear Y está empezando a perder poder Ya iba siendo hora Pues bueno Pues ahora mismo Es la oportunidad de Luffy Y Yamato es consciente De todo esto Os voy a resumir Dos, tres páginas enteras En un momento muy sencillo Y es que bueno Están preocupados Porque se está acercando Onigashima A la capital de las flores Pero qué pasa Si Luffy derrota a Kaido Ese fuego desaparecerá E igual, igual Caerá Onigashima Sobre la capital Y como en Onigashima Hay tanta arma Tanta pólvora Y tanta todo Pues al caer Es una bomba O sea, Onigashima Ahora mismo es una bomba Que se impacta Revienta todo Mueren aliados Mueren enemigos Muere todo el mundo Entonces, qué pasa No pueden permitir eso Sin embargo No pueden avisar a Luffy De esa situación Porque entonces se distraería Y no derrotaría a Kaido Y lo primero de todo El objetivo es derrotar Al propio Yonko Con lo que acuerdan A pesar de que Momo Una vez más diga No puedo, no puedo, no puedo Todos sabemos que De aquí a pocos capítulos Será capaz de hacerlo Solo tienen la única opción De que Luffy derrote a Kaido Y Momo sea capaz De crear eso mismo Que está haciendo Kaido Unas nubes de fuego Más poderosas aún De lo que son ahora mismo Es decir Momo Tiene que crear Unas nubes de fuego Más fuertes Que las de Kaido ¿Vale? Somos conscientes De la situación ¿No? Momo dice obviamente Que no puede Yamato yo creo que confía en él Pero bueno Obviamente Acabará haciéndolo Mientras tanto El combate sigue Y nos vamos al piso de abajo A la segunda y final Parte de este capítulo Donde vemos a la primera calamidad A King Enfrentándose a Zoro ¿Vale? En un combate Que a Zoro de primeras Le impresiona Porque vemos que Le mete un corte en la máscara A King Un corte bueno Que corta un trocito de máscara Que no le afecta la cara ni nada Y de repente Le manda a volar a King A Zoro Perdón Y todo el mundo dice Oh King está enfadado No sé qué Vemos que Franky observa Como algo se le viene encima Y de repente lo para Y resulta ser Zoro Zoro le explica De que hostia De que el tío es poderoso Que obviamente no esperaba menos Porque es una calamidad de Kaido Pero que cojones Lo que le espera por delante Franky le dice Si le da ayuda Y Zoro pues ¿Qué va a decir Zoro? A ver Sí por favor Ayúdame Por aquí Por cierto Poco se habla De la forma híbrida De King Que yo creo que es La forma híbrida Junto a la de Kaido Que más me gustan De todos O sea Es un diseñazo Increíble Mitad pterodáctilo Mitad Mitad King ¿Vale? De raza lunaria Vemos que van los dos Otra vez juntándose A hacer un ataque Bueno pues cada uno Un ataque de los suyos Muy característicos ¿Vale? Y Zoro sale volando Otra vez ¿Vale? King está O sea King está rotísimo O sea le ha mandado dos veces A volar a Zoro Obviamente a Zoro Tampoco le hace tanto daño ¿No? Porque luego vuelve tan tranquilo Pero en esta segunda Destruye la pared Sale pues como si fuera El oído de Onigashima Le acaba de quitar Toda la cera A la calavera Y Zoro ahora mismo Se encuentra cayéndose Al vacío Porque recordemos Que Onigashima Está flotando un poquito Entonces bueno pues Zoro una vez en su vida Utiliza el cerebro Piensa Se gira Y hace un corte Para impulsarse Hacia atrás Y volver a la calavera Algo curioso Y gracioso de Zoro ¿Vale? Consigue volver Y se encuentra Frente a King En una situación Pues bueno Curiosa ¿Vale? Y es que vemos que En ese corte Donde Zoro ha salido volando Él le ha conseguido Meter un corte a King Que le ha quitado Un trozo de la máscara Y vemos parte de su cara Zoro le dice Que como le derrote King a Zoro Sin una katana Eso no se lo va a perdonar Y King Su respuesta es que Dice que él tampoco Entonces entendemos Que a partir de ahora King En vez de usar Su estilo aleatorio De combate Va a coger la katana Que tiene Y puede ser Que empiece un combate De ahora sí Espadachines Pero yo creo Que eso es lo de menos En esta situación Nakamas Y lo que Yo creo que a todo el mundo Nos ha llamado la atención De este capítulo Y hay que destacar Es que a King Cuando se le quita El trozo de máscara Se ve un poco de su cara Y hay un pequeño detallito Que llama la atención Que es una tontería Pero parece algo ahí Que no sabemos Si es una cicatriz Si es un tatuaje Si es una marca De algo de la raza lunaria Si es una gema Que está clavada Si es un trozo De maquinaria Algo no sabemos que es Pero hay algo ahí Que según el coloreado Que cojas Pues cada uno Lo ha pintado a su manera Para mí Sinceramente yo creo Que es algo característico De la raza lunaria No algo del diseño De King como tal Sino que todos los De la raza lunaria Si estuvieran vivos Tienen algo de eso Y puede ser O una marca característica O una gema clavada Es decir Muchas veces Se junta Se hila A cosas del espacio Con gemas preciosas Del espacio Y no sé qué No sé cuál Pues puede ser Que tenga incrustado ¿Vale? Que la raza lunaria Tenga como cosas incrustadas De piedras pues de la luna O de donde sea Y voy descartándoos Una duda que igual Muchos tenéis Y es el clásico Síndrome de One Piece Y es Joder sale un personaje nuevo Se menciona un personaje nuevo Aunque no aparezca ¿Será alguien que conocemos? Pues no Nakamas No Es de la raza lunaria Hecha fuego por la espalda ¿Cómo vamos a conocer A alguien así? Muchas veces pecamos de eso Ha habido un Nakama Incluso que me dijo Oye puede ser que sea Jin Porque se prometieron Que se encontraría En el nuevo mundo Y yo le dije muy sencillamente Nakama Jin es pequeño Jin mide 250 metros Echa fuego por la espalda Tiene alas ¿Cómo va a mejorar tanto Jin En dos años? Es imposible King estuvo hace 20 años En el asalto de Onigashima O sea de Wano Es imposible Pues bueno Pues así con todos Lo único que pasó Es que sea Queen Eso es lo único que pasó Que King sea Queen Eso se puede teorizar Todo lo demás No Es un personaje nuevo Como pequeño detalle Quiero comentar Que veo muy posible El hecho de que Este combate Irá a más y a más Cada vez Y King seguramente Se apoye en su fuego ¿Vale? La raza lunaria Es capaz de crear fuego Hasta ahora solamente Le hemos visto La llamita de la espalda Pero yo creo Que veremos A un King Digno de su apodo King el incendio Y creará un mar de fuego Que lo que ha hecho Black Maria Hace pocos capítulos Se va a quedar ridiculizado O sea va a ser increíble Y esto va a molar mucho Porque Kinemon Que ha muerto Era quien tenía La habilidad de cortar el fuego Y Zoro le pidió A Kinemon Que le enseñase eso Aunque no lo hayamos visto Del todo Muy seguramente Muy probablemente Zoro ya sepa cortar el fuego Entonces que se enfrente a King Que es un tío Capaz de crear fuego Va a ser algo muy importante Veremos a un King Mucho más monstruoso De lo que estamos viendo ahora Y veremos a un Zoro Capaz de cortar A ese King monstruoso O sea se viene Un combate Increíble Entre Zoro y King Además Revelándose muchas cosas Porque yo creo Que acabaremos viendo La máscara de O sea La cara de King Seguramente Sería un poco cabrón Por parte de Oda Que decida de repente No meter Que caiga derrotado Y no veamos su cara ¿Sabes? Sería un poco extraño Entonces Tras este combate Veremos la cara De la raza lunaria Y veremos Que nos esconde Una cicatriz Una gema Un chip No lo sabemos Pero algo tiene Y algo muy interesante Y nada más Lo que hacéis Lo que hago Lo que hacemos todos juntos Es brutal Y que siga así Por muchísimo tiempo Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!